Este es el estilo de mi sabor Este es el estilo que marca la diferencia Y original Y este es el ritmo celestial Que suena bonito, que suena bonito Y este es el sentimiento compadito Allá para las chicas Que vienen bailando, llegaron bailando Y con ritmo Y sabor Y con sentimiento Y este es el estilo Y el sabor Para todos ustedes, también los compañeros Vamos a bailar este bote San, 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 san Hey! Y este es el sentimiento compadito Y este es el estilo que marca la diferencia Esta noche Esta noche Hey! 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 Y con esto nos vamos Hasta allá Con la familia Montana Allá por los Estados Unidos Allá por los Estados Unidos Muchos amigos paisanos Vamos a ir por los Estados Unidos Allá por los Andrés Allá por los Andrés Vaya saludos Si señor Y esto va Allá Producciones A A la vuelta, 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 vuelta papitos y compañeros Acabaron los bien bárbaros Y el cine se acabó Y que sabor, que sabor Sal, 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 sal El aplauso, el aplauso, el aplauso, Ferranza Y este mundo va hasta allá Por el Estado de México La gente que radica allá Por la Unión Americana Vaya saludos Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Lo que te gusta, lo que te gusta Y entrando, bailando, entrando, bailando Ay, 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 ay Hey, 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 hey Qué sabor, qué sabor Y este estilo es de sabor Grupo Intervención Intervención Bailando Y las chicas bailando y gozando Sal, 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 sal Sal, sal, sal Que nos están acompañando Por favorito Vaya saludos Ya están bailando Ya están bailando Ya están bailando El grupo El grupo Que te mola bailar Ay, 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 ay Bailando, gordo Hey, 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 hey Y ahora más Y las chicas bailando Y están bailando Techo ¡San, sean, 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 sean! Y ese te baile, ese te baile La primera producción, tipo Lo que te gusta, lo que te gusta Señoras y señores, ya está, ya está aquí El ritmo que te pone a bailar 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 Y otra vez, otra vez La historia continua El ritmo que te pone a bailar Y la historia continua El ritmo que te pone a bailar 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 La música que te pone a bailar La música que se pone a bailar El ritmo que te pone a bailar El ritmo que te pone a bailar El Señor. El Señor. Hey, 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 hey. Se van a palito, se van a palito. Se van a palito. Se van a palito, se van a palito. De aquí no, se van a palito. Se van a palito, hasta la palito. Ay, 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 ay. Y el Saludo va a campare entre Felicimos. Saludos Llamo a tu tex De calor en las notas Oye, ¡saludos! ¡Hey! Y suena bonito, suena bonito ¡Hey! 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 Y esta les quiero probar con la diferencia Y que se pone a bailar Amigos y compañeros Estamos juntos Saludos y bienvenidas A la gente que viene Allá por Guadalajara, Jalisco, Conterrey Saludos, Potosí La gente de Hidalgo ¡Vaya, ¡saludos! Ahí está El estilo Y el sabor Intervención metrófico Saludos Ahora va en la zona, bailando ¿Ves así, caballero? Vamos bailando, vamos quedando esta noche Que sabor, que sabor Que le tiene que un jugo y un rinal Para tú y ustedes Baila, lo gusta, lo baila, lo gusta Suena bonito, suena bonito Para tú y ustedes Ahí quedó el primer teatro La primera teatro Ahí está, el ritmo original Inspirado allá Para el maestro de maestros El tremendísimo Paco, Paco No se confunda Y esto va Hasta allá Para las producciones A, G, M Las líneas que marcan La diferencia de los grandes éxitos Hoy no más, hoy no más Lo que te gusta, lo que te gusta Y si te gusta, sácale copia Allá por los amigos de Justicán De Ilamatá, Maracuz Especialmente allá Para la banda Santa Cecilia Vaya saludo Qué repaso, qué repaso Qué repaso Qué repaso Sí señor Es el destino Con más recién la diferencia Desde el distrito de la pata Maracuz Qué sabor, qué sabor A, G, M No hay nomás Otra más ¡Hey! Sí señor Cuéntame, papito Allá para todos los taxistas y camioneros ¡Vaya saludos! 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 ¡Vaya saludos!